Porque soy Óscar, Óscar y Óscar, ¿no? Bueno, Carlos. Bueno, nuestro juego se va a llamarlo Óscar y creo que estéis atentos porque tenéis que memorizar cada tipo de juego porque son seis distintos, ¿vale? El primero, el CAS. Yo creo que todo el mundo me dijo la película de CAS. Cuando yo diga CAS, si por ejemplo el tipo rosa está en este campo y el tipo marido está en este campo, tenéis que coger cada equipo, a la gran pez de la mano en el medio del campo, ir hasta la portería y volver al medio del campo. Si lo soltáis de la mano, ganáis los equipos. A ver si llegan hasta el medio del campo. Una carrera simple, agarra la otra mano. Siguiente juego. Buscando a nevo o buscando a dores. Si yo digo buscando a nevo, tenéis que coger todo otro objeto. Bueno, los conos o chinchetas dentro de la portería y llevarla a la puerta. Si digo buscando a nevo, si digo buscando a dores, cualquier objeto a punto del pabellón va. Objeto a punto, una colchoneta o una pelota, sino las pelotas azules, los conos azules. Y Belén ahora va a tener más objetos azules. De uno en uno. No vale coger tres o cuatro chinchetas. El de buscando a nevo solamente son las chinchetas. El de buscando a dores, cualquier objeto azul. Los hay aros morados también, que cuentan con objetos azules. Vale. Siguiente juego. Este es más complicado de explicar, a ver si me entendéis. Que es la vía. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Llegar, coger una pita y llevarla al centro del campo. ¿Cómo? Os tenéis que organizar. Este equipo tiene que tener un capitán. Va a ser Darío, por ejemplo, y aquí va a ser Darío. Darío tiene que ser protegido por todos los demás para conseguir llegar a esta área y coger una pita. ¿En qué sentido tiene que estar protegido? Los demás tienen que evitar que el equipo amarillo que se va a colocar en estas franjas, aquí detrás de los conos, tenéis que intentar darle a Darío que os vaya a hacer aquí. Os organizáis bien los rosas porque vais a estar en aquel campo intentando darle a los equipos amarillos y la otra mitad, porque siendo Darío, también es la casilla y el coge a la pita. ¿Lo había entendido? Sí, el que coja a todas las chinchetas. Vale. Solamente, si Darío llega hasta aquí y coge una pita, tiene que devolverla en medio del campo. Si en el trayecto en el que tú vas a fluir o vuelves, te dan, tienes que soltarla, volver a medio y intentar darle a la otra. ¿De qué equipo? No. De los monos fuera, de los equipos van a intentar darle. Si los del otro equipo le dais a los que le están protegiendo, no pasa nada. Si le dais a Darío, tenéis que volver a la otra. ¿Vale? Siguiente. El infiltrado. Básicamente es como una trapa de bandera, pero el único que cae es. Entra al campo contrario, al aire de la zona. Vamos a derribar una pista y una vez que derribéis la pista, os salís por fuera y lo intentáis otra vez. Si os pillan en el campo contrario, volvéis y lo intentáis otra vez. Habéis que en el papel de derribar antes, las cinco pistas que hay en cada caso. Siguiente. Piratas del Caribe. Básicamente el objetivo es coger las pelotas como si fueran cañones de barco, intentar darle o derribar a las pistas que hay en el campo contrario. No voy a entrar en el campo contrario para lanzar desde tu propio campo. Tienes que lanzarla y darle o derribarla. Ellos dos van a estar la grana controlando la puntuación. Si la derriba, ¿cuántos puntos hay? Si la derriba, dos puntos. Y si la dais, pero no la derribáis, un punto. Podéis entrar... Ah, no se paren interceptar pelotas. Si, por ejemplo, estoy aquí y lanzo por encima una pica, no vale parar a las bolas. Hay que dejarla. ¿Pillan a una bola para las bolas? Eso sí. Vale. Pilla, pilla o forecam. Básicamente, si yo digo el equipo rosa es forecam, los amarillos tenéis que pillar el equipo rosa. Cada vez que pilláis a alguien, se levanta la mano y le va a vuestra área de balón más. ¿Cómo se puede salvar? Si, por ejemplo, David, que es el equipo rosa, está pillado y llega a Juanca y entra en el área, te tienes que subir a caballito encima de Juanca y lo tienes que llevar a otro campo. Si veáis a caballito, no se puede pillar. Tienes que dejarlo que llegue hasta otro campo y entonces ya ir o dejo va a pillar. El equipo que tenga menos pillado en su área, en el área del otro equipo, él que gana, entonces aquí había dos rondas. Y el último, que es los juegos de ámbito, creo que es el que más os va a gustar, por todo el campo, por todo el espacio, porque hay los balones que queráis, os podéis dar los pasos que queráis, podéis correr con los balones y darle a los otros. Bueno, como queráis. Se puede andar, se puede correr con el balón en la mano, personas que le veis, levanten la mano y le miran. No creo que le hagan. No vuelvo a poner. No vuelvo a poner. Si, por ejemplo, un tallero se la halla, Blas levanta la mano y queda eliminado y se sale. Y si, por ejemplo, no quiero, si no hay que se caer. Y si, por ejemplo, tú vas a poner la mano, no disparo nada. Si, y yo te voy a pillar y me la va a tirar el pecho, me pongo con mi cualidad. Y no está eliminado. Si tú lo que haces un balón que te lanzas con una pelota y te pones la mano, no está eliminado. Vale. Última cosa. El que haga trampa, yo no voy a decir nada ni ellos van a decir nada. Si queréis, hacéisla. Pero restamos un punto cada vez que hagáis. Y ellos van a estar controlada. Puntuación y trampa. Así que, si os he dicho, os pillan a alguien llevando dos conos, no os van a decir nada. Os he llevado dos conos, pero luego en el repuento se os resta un punto. ¿Hay alguna cosa que se hace ahí? ¿Hay tres? Que no hay cinco, lo que te gusta uno, lo que se hace ahí. Vale. Había entendido a todos, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y un sol. ¡Todo! ¡Gracias! 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 ¡Equipo Benillo! ¿Estáis listos? ¡Gracias! 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 ¡Pamodo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Venga por ahí! ¡Venga por ahí! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Ya vi! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claire, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Diado, servís, mara! ¡Vamos! ¡Vamos, bueno! ¡Moa! ¡Gada a la parte! ¡Mira! ¡Murrosa! ¡Bien! 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 ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!